CANTANDO, SINTIENDO, VIVIENDO, STILL THE FUNK VIVLAMOS TODOS A EL MISMO SON LA MÚSICA NOS UNE, EL GRUBA NO SACUDE TU CUERPO SE MUEVE, SEDUCE Y SE SACUDE ELLA BAILA, TÚ LO CANTAS, ELLOS MUEVEN, TÚ LO SIENTES NOSOTROS TOCAMOS Y DIALOCAMOS, TE CONTAGIAMOS Y DESCONTROLAMOS PARA VIVIR ESTA FIESTA, TIENES QUE SOBAR DEJO OLVIDARTE, LIBERARTE PARA SENTIR ESTA FIESTA, SOLO ES FIESTA MENEA, CANTAR Y BAILAR YA VAS SINTIENDO, EL RITMO ES EL LLAMADO EMPIEZAS MARCANDO EL PASO, TE MUEVES DE LADO A LADO NOSOTROS SOMOS BIENTA, TÚ ERES PARTE DE ELLA TU MENTE LA SIENTE, LA VIVE EN SU CONCIENTE ELLA BAILA, TÚ LO CANTAS, ELLOS MUEVEN, TÚ LO SIENTES NOSOTROS TOCAMOS, TE ALOCAMOS, TE CONTAGIAMOS Y DESCONTROLAMOS PARA VIVIR ESTA FIESTA, TIENES QUE SOBARTE DEJO OLVIDARTE, LIBERARTE PARA SENTIR ESTA FIESTA, SOLO ES FIESTA MENEA, CANTAR Y BAILAR YEAH PARA VIVIR ESTA FIESTA, EY, EY, EY PARA VIVIR ESTA FIESTA, NOCHE PARA VIVIR ESTA FIESTA PARA VIVIR ESTA FIESTA ¿Qué es eso?